Bueno, no es a mí que me entierren convencer, sino a la ciudadanía, sin perjuicio, a lo cual yo reitero que, reitero esta posición, si hay tiempo se puede sacar una norma integral, más celebrando que nos acaba de comunicar la concejal Suyani que el mes que viene estarían presentando el código de edificación, que seguramente algo tiene que ver en este tema, así que para evitar parches considero y vuelvo a repetir que sería lo mejor que vuelva a comisión, que se escuchen a toda la gente que quiera hablar en la comisión, de hecho vamos a ir a barrios, quizás podríamos dar un espacio de voz y opinión ciudadana para que cada uno de esos barrios comenten o expliquen qué posición tienen sobre la posibilidad de que en las extensiones de tierra de su barrio haya un barrio privado. Que les pueda generar lo que el ferrocarril antes generaba, que no pudieras pasar para el otro lado, que tengas que dar toda la vuelta para poder ir porque está el barrio en el medio. ¿Qué posibilidades ven el día de mañana para que haya lotes de terreno para poder hacer viviendas para quienes no las tengan? Estas cuestiones que seguramente el vecino de Paraná tiene una opinión que dar y que es ajena a lo legal, si no es a la participación ciudadana. Y por eso invito a los concejales de acá, más allá de lo que cada uno, del sistema de pertenencia que dicen tener, ustedes saben que más allá de todo, y más allá de mi diferencia enorme en lo local con lo que quienes dicen representan a Cambiemos, también uno es parte de Cambiemos, así que les solicito a todos ustedes que tengan a bien darle tiempo y sostengan las banderas del espacio que todavía le identifica, que es escuchar a la gente y estar cerca de los vecinos. Y eso significaría poner un stop a esto, escucharlos y después sacaran sus conclusiones, las decisiones se toman y después hay que mantenerlas a las consecuencias. Pero puede cambiar o no la posición que vayan a asumir a futuro con relación a esto, pero lo que no está bien es que decían sobre el poco espacio, la poca extensión de tierra que le queda libre a la ciudad sin escuchar cómo esto puede afectar a los distintos habitantes de los barrios. Es una opinión personal y tiene que ver con las personas que los electores que nos trajeron acá, a nosotros, a otros los trajeron electores que en su momento apoyaron que prohíban los barrios privados, así que todos estamos respondiendo a nuestros electores. Escuchar al vecino no es solamente en un timbreo, sino también es en los espacios institucionales que hay. Y esto significaría aprovechar las tres sesiones del Consejo en tu Barrio que ahora vamos a hacer y que ya, si a ustedes les parece, y esto volviera a comisión y así lo votaran, podríamos limitarlas específicamente para que la gente pueda hablar qué piensa la gente del Barrio del Sol, qué piensa la gente de Parera, qué piensa la gente, no me acuerdo del otro, de la zona donde está el puerto, qué piensa sobre la posibilidad de que las extensiones de 27 hectáreas u 8 hectáreas de terreno puedan ser ocupadas para barrios privados en sus zonas. Y después tomar la decisión legal, institucional, que a ustedes les corresponda con su voto. Es solamente de acá hasta el 30 de noviembre, nada más. Terminamos las sesiones, el año que viene se retoma y con esa cantidad de experiencia sumada, más los aportes de los colegios que nombró la concejal Suyani, más las modificaciones que consideran que tienen que haber en ordenanza sacar una visión mucho más integral e interdisciplinaria que incorpore a la gente en la decisión sobre cómo se plantea la ciudad de Paraná de cara al siglo XXI. ¿Alguien más quiere la palabra? El consejero Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Quisiera empezar diciendo un apotecma que tenemos nosotros en nuestro movimiento justicialista que es que un peronista no debe sentirse más de lo que es, pero tampoco menos de lo que debe ser. Y así como nuestro movimiento tomó lo mejor del irigoyenismo, sería bueno que el radicalismo de Cambiemos de la ciudad de Paraná imitar a estos ejemplos porque ya vivimos en este recinto la delegitimación de algunos concejales, incluso oficialistas de su mismo partido, a los cuales los descalificaron por falta de capacidad. Lamentablemente esos concejales seguramente van a votar a favor de quienes los discriminaban y humillaban compañeros propios de ellos y la verdad que el concejal González testigo de que uno hace enormes esfuerzos por tratar de tender puentes y poder conciliar políticas públicas, pero uno se levanta y ve un título en algunos medios donde nos desprestigian a todos por quizás no ser abogados. Y bueno, la verdad que lo lamento muchísimo en ese sentido, pero mis posicionamientos no son en cuanto a la cuestión jurídica, mis posicionamientos son políticos y ahí diciendo con lo que dice el concejal Gaitán de que no habría que politizarlo ni ideologizarlo, yo sí lo politizo. Porque mire usted que diferentes somos como hacía mención la concejal Sosa, que en nuestros gobiernos lo que hacíamos era urbanizar villas con lo que es el PROMEBA y aquí lo que se plantea es paralizar todo ese tipo de obras, de todo ese tipo de urbanización para tener una sociedad y una ciudad más justa e igualitaria y privilegiar a cierto sector de la sociedad. Porque a uno... Porque esta discusión ya la hemos vivido como hacía mención el concejal Gaitán y como hacíamos referencias en las sesiones anteriores con cercar lo que es la toma vieja. Pero si uno por ahí los domingos va a caminar a la costanera, a nuestra ciudad, al parque, mire usted si eso no es una segregación social, pasar por la costanera y ver como un sector de la sociedad se ha acaparado las mejores playas de la ciudad donde no todos podemos ingresar. Y eso también ha sido una discusión de vieja data de la municipalidad de Paraná. Así que sí es un tema que uno lo ideologiza y que tiene que ver con la segregación social. Sí, la segregación, la discriminación social que hace esta gestión municipal. Y después no me quedó claro qué opinión tiene la concejal Suyani con el gobernador, que por lo cierto no es mi papá, así que no creo que pueda decirme qué hacer o qué pensar para aclararlo porque parece que podría ser así. Pero ella arrancó en el turno de homenajes diciendo que el gobernador viene guardando silencio con un montón de cuestiones que se trataron en la convención constituyente del 2008, que tiene mucho desinterés, que la mayoría de la legislatura viene haciendo oído sordo un montón de cuestiones, lo dijo la concejal Suyani, a la cual después le valora todo lo que dice y lo que no calla o lo que firma el gobernador. Así que la verdad que no entiendo, pero sí valoro que esta gestión municipal tenga muy buenos juristas porque los va a necesitar, los va a necesitar en todos aspectos. Y sería bueno que antes de buscar o querer equipararnos el gobierno provincial con el gobierno municipal de lo que se hace o no se hace, ¿por qué no se abocan a los problemas que tienen hoy? Porque lo que sí le aseguro es que tanto Fiscalía de la Municipalidad como el Poder Ejecutivo en la Presidencia van a necesitar muy buenos abogados para salir de todo lo que se están metiendo y ahí sí valoro que cuiden esa institucionalidad que es lo que venimos pidiendo y ahí sí valoro que tengan muy buenos profesionales para poder cubrir todas esas falencias que estaría bueno que digan algo también. Porque así como la concejal Suyani se encargaba de ver cómo la legislatura provincial no se ha elegido defensor del pueblo, habría que ver porque ellos siendo mayoría todavía no hemos podido conciliar un defensor de adultos mayores, habría que ver qué es todo lo que no dicen o callan en este recinto que venimos exigiendo y pidiendo y que hacen oídos sordos y a veces, como diría el concejal, el silencio de cementerios que se encuentra a este otro lado del recinto en un montón de cuestiones que sí nos preocupan a los ciudadanos de Paraná. Por eso señora Presidenta, y ya que venimos palafraseando a otros actores políticos así como Suyani, el Gobernador, quizás a mí me gustaría mencionarle a quien seguramente el concejal Carlos González debe conocer, al ex concejal Jorge Daneri, que seguramente deben haber compartido espacios y me gustaría leer para que no se entienda que no sólo nuestra cuestión política y nuestras convicciones son las que defienden estas posturas, sino también que las de ellos, para que expliquen cuál es su incongruencia o su incompatibilidad. Y es un fragmento muy corto de manifestaciones que hacía el ex concejal y me gustaría leerlo. En una parte dice, si seguimos conformando la ciudad del racismo social, la discriminación, la de los muros, de los unos y los otros, conforme al privilegio del poder económico, de los mejores espacios para pocos, de las barrancas y el borde costero, de la confluencia de cuencas, de cinturones verdes, todos territorios a su proyección privatizados. Estamos hiriendo de muerte a la Paraná ciudadana diversas de trato institucional y democrático igualitario e inclusivo, como una identidad que debería enorgullecernos como república local, democracia colectiva, la del interés general, la que propiciaba a un hombre sencillo, humilde, con convicciones muy claras y transparentes. Humberto Cayetano Barisco. Así, aquí hay concejales que vienen, que trabajaron, que fueron muy cercanos al ex intendente Humberto Cayetano Barisco que supongo, supongo, no van a acompañar esta medida, supongo que su propio hijo, el intendente actual, no va a ir en contra de las convicciones y los pensamientos que tenía el ex intendente Humberto Cayetano Barisco. Así que señora Presidenta, a uno le da que pensar que efectivamente el intendente se va a ir de su centenario partido porque lo que está haciendo es todo menos la unión cívica, la unión cívica de todos los paranaenses en un trato igualitario, inclusivo, y en ese sentido llamar a la reflexión de que no podemos permitir esta discriminación social, esta digregación de la tierra, del uso del suelo y en cuanto a la cuestión jurídica, lo que la concejal Suyani plantea es poner en un estado de inconstitucionalidad aquella ordenanza y la verdad que en ese sentido vamos a encontrar bibliotecas de ambos lados del mostrador, como decía la concejal Sosa, así lo hacía entender el arquitecto Abelardo Llosa que fue parte de la gestión anterior y que fundamentaba por qué se llevó adelante esta ordenanza, así que nosotros sí lo politizamos, lo ideologizamos porque tiene que ver con nuestras convicciones, porque tiene que ver con una Paraná más inclusiva e igualitaria. Así que nada más, señora Presidenta. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Vamos a, como decía acá nuestra compañera Cristina, a pedir el tratamiento sobre tabla. Lamentablemente nos sorprende que no haya instancias de encuentro y participación, quizás recuperar esa fallida o ilustrativa audiencia pública del transporte nos retrotraiga a esas instancias de falta de participación popular que tiene este Estado municipal. A veces recupero la falta de convocatoria al Consejo de la Mujer, por ejemplo. No hay un diálogo con la comunidad de qué política pública se planifica y cómo. Con lo rica, lo activa y lo movilizada, que es nuestra sociedad. Y en este sentido nosotros siempre planteábamos, por ejemplo, que más allá de que no se cumplimentan las obras de presupuesto participativo, nos preocupa cómo se desarticula esa lógica comunitaria de poder elegir cuál es la obra que queremos para nuestro barrio y cómo se desarticulan las lógicas de la democracia y del encuentro comunidad-Estado. Nosotros entendemos que se forma parte de una gestión neoliberal, que se forma parte de una gestión que fortalece el individualismo y que busca quebrar lazos sociales. Y mi principal apelación va a ser, primero, al bloque de concejales del Frente Renovador, porque aquí y en varias oportunidades recuperan las palabras o la obra del general Juan Domingo Perón. Y el general Juan Domingo Perón escribió una obra maravillosa que es la comunidad organizada y que me parece que pegándole una lectura de vuelo de pájaro, quizás los concejales del Frente Renovador interpreten la problemática que significa los barrios privados para una sociedad, para una comunidad. Y por otro lado, me gustaría interpelar a nuestros colegas, amigos de la Unión Cívica Radical. Y voy a citar textual porque el respeto que le tengo lo merece. Y es que uno de sus principales responsables y representantes planteó que si la sociedad se hubiese derechizado, lo que la Unión Cívica Radical debe hacer es prepararse para perder elecciones, pero nunca hacerse conservadora. Y esto lo decía Raúl Alfonsín. Por eso digo que en este pedido de tablas interpreto principalmente a quienes levantan la bandera del peronismo y a quienes se sienten herederos de Raúl Alfonsín. Nosotros en el 2015 estábamos en campaña y recuerdo que el BID presenta un informe donde reconoce a la ciudad de Paraná por sus niveles de integración, reconoce a la ciudad de Paraná por su conectividad y pone en valor aquellas obras que abrían caminos, que generaban instancias de comunicación en algunos barrios particulares de nuestra ciudad donde los sectores más humildes o tal vez la vulnerabilidad los había llevado a cerrarse y a querer excluirse del resto de los paranaenses. Abrir caminos, comunicar, encontrarnos, fortalece a nuestra comunidad. Por eso recuerdo que cuando en el año 2016 la concejal Zulliani también hizo en aquel momento una presentación parecida a esta, sino similar, en instancias de comisión, recuerdo al concejal González y a la concejal Acevedo, argumentar que quizás no era el momento, que tal vez no estaban en ese momento tan conformes con la idea de llevar adelante un proyecto de tamaña magnitud. Por eso, y recuperando también lo que decía el concejal David Cáceres, tener un minuto, un minuto, para saber a quiénes estamos representando y qué ideas estamos representando el día que elegimos ser militantes políticos, el día que elegimos que los paranaenses nos puedan ubicar aquí en estas bancas. Un minuto de reflexión estoy pidiendo, entre tanta vorágine y mundo más mediático, un minuto de reflexión. Qué intereses estamos representando desde la Unión Cívica Radical y desde el peronismo. Y quiero, señora Presidenta, cerrar con un análisis, como usted bien decía, lo que nos fortalece como sociedad son los ámbitos interdisciplinarios. Quizás quienes venimos de las ciencias sociales, y sobre todo, en mi caso, bueno, de la historia, tenemos la obligación de trabajar con otras ramas de las ciencias sociales para construir los mejores análisis posibles. Por eso, solamente una interpretación jurídica, solamente una interpretación desde lo legal, nos puede hacer caer en recuperar o reconocer los derechos de tal vez solamente una parte de la sociedad. Y quiero leer textual, y con esto voy a cerrar, porque estoy completamente en contra, como mis compañeros de bloque, de que se lleve adelante la derogación de esta ordenanza que prohíbe los barrios privados. Y voy a citar a un sociólogo y filósofo polaco, Sigmund Baumann. Pero él era de origen judío y de alguna manera interpretó, trabajó muchísimo la cuestión del holocausto, desde ese sufrimiento que ha sufrido el pueblo judío, y no solamente el pueblo judío, en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un trabajo interesante que recomiendo leerlo para poder pasar a comisión este proyecto y que se atiendan a otras disciplinas a la hora de pensarlo. Y él habla de la globalización, consecuencias humanas, y tiene un párrafo sobre un apartado, nueva velocidad y nueva polarización. Y cito, Los poderosos necesitan seguridad de ese aislamiento. Una condición extravecinal, inmunidad de las intromisiones locales, un aislamiento infalible, invulnerable, traducido en la seguridad de las personas, sus hogares y lugares de juego. Por consiguiente, la desterritorialización del poder va de la mano con la estructuración cada vez más estricta del territorio. El frenético boom de la construcción en un campo nuevo para las áreas urbanas es el de los espacios prohibitorios, diseñados para interceptar y rechazar o filtrar a quienes aspiran a usarlos. Estos y otros espacios prohibitorios no tienen más finalidad que convertir la extraterritorialidad social de la nueva élite suprélocal en el aislamiento físico-corporal de la localidad. Las élites han optado por el aislamiento, pagan por él generosamente y de buen grado. El resto de la población se encuentra excluida y obligada a pagar el fuerte precio cultural, psicológico y político del nuevo aislamiento. Los que no pueden optar por vivir aisladamente y pagar los costes correspondientes de seguridad son las víctimas del equivalente contemporáneo de los cerramientos de la modernidad temprana. Se los coloca lisa y llanamente afuera, sin consultarlos. Se les impide el acceso al éjido comunal de antaño. Afrontan el arresto, la expulsión o una fuerte conmoción cuando ingresan a la región cercada, sin advertir carteles de propiedad privada o sin conocer el significado de las señales no verbales, pero no por ello menos resueltas, de prohibido la entrada. El territorio urbano entonces se convierte en un campo de batalla, de una guerra continua por el espacio, que a veces estalla en el espectáculo público de los disturbios en los vecinarios más pobres. Los choques rituales con la policía, las ocasionales incursiones de las multitudes que asisten al fútbol, pero que se libra diariamente bajo la superficie de la versión oficial, pública y publicitada, del orden rutinario de una ciudad. Las impotencias, los impotentes, perdón, y desdeñados habitantes de las áreas separadas, cada vez más marginadas y reducidas, tratan de instalar en las fronteras de su terreno convertido en gueto sus propios carteles de prohibida la entrada. Utilizan cualquier material que llegue a sus manos, ritos, indumentaria, poses extravagantes, quizá la violación de normas, romper botellas, ventanas, enfrentamientos retóricos con la ley. Y esos intentos, eficaces o no, tienen la desventaja de no estar autorizados y se los clasifican los archivos oficiales como violaciones de la ley y el orden, en lugar de lo que realmente son, intentos de presentar reclamo territorial audible y legible, y así seguir las nuevas reglas del juego territorial en la que todos participan con entusiasmo. Y hago esta aclaración, señora Presidenta, porque me parecía que más allá de lo que implica el espacio público, Bauman nos ayuda a pensar por qué de un lado puede estar cercado y tener un cartel de prohibido el ingreso, de propiedad privada, y si un pibe o una piba que no tiene el acceso, quiere pasar un rato a la sombra o quiere meterse en una de esas piletas a las que probablemente, piscinas a las que probablemente nunca acceda, termine con un balazo en la cabeza y en el menor de los casos preso. Ahora resulta, señora Presidenta, que si alguien pasa por alguna de nuestras villas populares de emergencia, de pobreza estructural y es víctima de un robo, ahí lo que dicen, miren cómo esos negros se apropiaron de la territorialidad y del espacio público y cómo no podemos estar más en la plaza porque están todos fumando, porque están drogándose, porque si pasás por ahí te matan o te violan. Entonces, señora Presidenta, lo que pasa es del lado que está la ley. La ley está para amparar a los que tienen esos barrios privados con un cartel de prohibido el paso y quien quiera comunicarse con ese barrio es víctima de esta sociedad. Entonces, señora Presidenta, si es una decisión política, si es una decisión de Estado, qué tipo de ciudad queremos. Y desde el Frente para la Victoria queremos una ciudad conectada. Desde el Frente para la Victoria queremos una ciudad que reivindique lo mejor de nuestra historia y lo mejor de nuestra historia, aún con matices y discutiéndolo, son las escuelas normales. ¿Y sabe por qué, señora Presidenta, las escuelas normales, las escuelas públicas, eran tan fundamentales? Porque el hijo del obrero se encontraba al lado del hijo del propietario de la fábrica y podían pensar cuál era su mejor proyecto de ciudad discutirlo y en ese encuentro generar la empatía de que el otro es igual a mí. Y aquí lo que estamos haciendo es decirle a algunos paranaenses, recuerdo un congreso en la UBA, donde ¿sabe cuál era la mayor preocupación que había? Pibes de 18, 19 años que ingresaban a la facultad, que habían vivido toda su vida en Pilar, que habían vivido toda su vida dentro de un barrio privado y que tenían miedo a la hora de cursar, que no sabían cómo desarrollarse socialmente porque no habían tenido otra instancia de territorialidad y de conexión con ese otro. Y cuando a ese otro se le tiene miedo, cuando a ese otro se le teme, se lo busca aislar. Y una vez que se lo aísla, eso ya pasó en la historia y eso ya pasó, señora Presidenta, y se llamó gueto y en el peor de los casos terminó siendo la peor tragedia de la humanidad que fue el holocausto judío. Así que, señora Presidenta, nosotros de ninguna manera vamos a acompañar esto y sí vamos a exigir el pase a comisión para tener una reflexión a conciencia de toda la interdisciplinariedad y de todas las opiniones. Gracias, señora Presidenta. Concejal Sosa, cierre. El debate ya está. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, agradecerles el espacio y el análisis del debate. Quiero dejar, sí, para el Frente Cambiemos, para los radicales fundamentalmente, los que quedan de los radicales, una nota que salió hoy, Análisis Digital, se las recomiendo, no se las pierdan, en Análisis Digital, donde Jorge Daneri se refiere a los concejales hoy del radicalismo que pertenecen a la marca Cambiemos. Y dice así solo un párrafo, pero leerla, no tienen desperdicio. Como ex concejal, solicito al señor Presidente Municipal, Sergio Barisco, que si el Consejo Deliberante tiene el atrevimiento de sancionar semejante norma derogatoria y degradante, ejerza el derecho de veto. Resultará así uno de los mejores homenajes a don Humberto Barisco. Así también, por lo que han sido las posiciones políticas de la Unión Cívica Radical en relación a este tema en diversas ciudades del país, como lo fue en los alcaldes de los sociales demócratas, en muchos lugares del mundo, para no señalar, como lo es aún en los partidos políticos que han gobernado ciudades integradas a lo internacional, donde Raúl Alfonsín ubicó en su momento al centenario partido, mucho de lo cual hoy está tan olvidado y negado en nombre de un vacío pragmático, descomunal, precisamente. Vienen décadas muy duras, señores concejales. Señor Presidente, de enormes cambios ambientales globales, debemos poner nuestras energías en pensar lo no pensado, en reorganizar la ciudad del futuro desde los principios de la nueva Constitución, que son una plataforma de gobierno maravillosa, optar por la privatización desde la negación de la planificación participada y transparente, es una elección que más temprano que tarde, por imposición de las emergencias socioambientales, se les van a caer a pedazos. Las trágicas crisis sociales ambientales de las cuencas del río Luján, como la ciudad de La Plata, tienen mucho que ver con esta tendencia privatizadora de territorios públicos, sus cuencas y sus sueños. Que el sentido común, los viejos, disculpen, los viejos principios de la unión cívica y un radicalismo de reformas extremas en sentido democrático, ganen este debate para el bien de nuestra querida ciudad-paisaje y para poder ir recuperando la calidad institucional de ese espacio público por excelencia que es el Consejo, no por lo honorable, sino por el recuerdo de mujeres y hombres que lo prestigiaron y hoy los están observando. Son las palabras de un ex concejal de la ciudad radical de la ciudad de Paraná, periodo 87-91, es Jorge Danere y dice y lo titula así voto por la ciudad abierta, por los barrios abiertos. Consejal Zullani tiene la palabra. Sí, no sé qué tiempo tengo porque para defender proyectos mi tiempo es acotado y los demás tienen más tiempo. Nadie, no está defendiendo el proyecto. En este momento lo que se está defendiendo es el... estoy defendiendo el proyecto. Es curioso escuchar todo... Me usó una pregunta dijeme que le responda. Está atendiéndose el proyecto de la concejal Sosa devolver esto a comisión. Un proyecto mío. Su proyecto está en el orden del día para defenderlo cuando vayamos al orden del día. Perfecto. Gracias. Hay una comunicación entre ambos. Gracias. Es curioso escuchar todo lo que escuchamos por parte de los concejales del Frente para la Victoria y la verdad que una vez más le tendremos que decir que se hagan cargo. Háganse cargo de que los barrios privados sean considerados derechos reales. Es una ley que se votó en el Congreso de la Nación el 16 de diciembre del 2014 donde eran mayoría. Que hoy esto lo estemos discutiendo en la ciudad de Paraná es porque la mayoría que tenían tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores le permitió elevar un derecho que se había consolidado por una ley en la provincia de Buenos Aires a un derecho real en todo el país. Y hablaba recién la concejal Sosa de la provincia de Buenos Aires y demás. Desde el 83 hasta el 2015 gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires que permitió la proliferación de los barrios privados. Es muy raro escuchar todos los argumentos de la concejal ahora diciendo respecto de lo que los poderosos necesitan seguridad si eran los poderosos peronistas los poderosos peronistas que fueron buscados ahí al momento de detenerlos los que vivían y necesitaban seguridad privada y toda esta discusión hoy en el Consejo se genera por la mala utilización que se hizo en la provincia de Buenos Aires de la figura de los barrios privados gobernados por el peronismo. Desde el 83 al 2015 y por las irregularidades que había respecto de eso tuvieron que elevarlo a derecho real para todo el país. La verdad es muy curioso que ustedes vengan a plantear esto háganse cargo hubiesen militado en el 2014 hubiesen militado ustedes todo lo que acaban de decir acá para que los barrios privados no se hubiesen constituido como derechos reales. no se pueden negar los derechos reales en el país después de la sanción después de las mayorías que ustedes tuvieron durante años en el Congreso. Háganse cargo todos esos argumentos los hubiesen llevado y hubiesen militado donde tenían que militarlos. realmente es curioso escuchar y seguramente están no sé quieren posicionarse de un lugar distinto a lo que es su partido su partido fue el que permitió los barrios privados no fue la UCR su partido fue el que a esto lo transformó en un derecho real. Entonces la verdad es curiosísimo una vez más que no tengan esta memoria y que apelen a los radicales como que somos los que queremos la segregación social la segregación social la constituyeron ustedes con los antecedentes de la provincia de Buenos Aires que por más de 32 años gobernaron y la segregación social la dieron ustedes y la permitieron ustedes con el Código Civil de la República Argentina no nos vengan a hacer cargo a nosotros de la forma que ustedes gobernaron en este país durante muchísimos años. Nada más. Bueno. Bueno el concejal Cáceres por favor cierre presidente de bloques y terminamos con este tema porque después falta toda la votación no, no si no me haga cara por favor ya tiene la palabra. Amerita una respuesta señora presidenta y trataré de ser sintético y breve pero esa doble vara de la moral de cambiemos para cuestionar algunas cuestiones ya que estamos en ese en ese tren de hacernos cargo yo no sé si ella realmente no sé si si el árbol le tapa que se está incendiando el bosque y si ella se corre un poquito y mira para los costados vio que hay una banca vacía señora concejal Suyani de que su compañero radical y gracias por avisarnos porque yo no tenía todo claro si usted era o no era radical pero bueno ahora me queda claro pero su compañero de bancada radical está preso y no le hemos escuchado decir ni una sola cosa para hacerse cargo o aclarar o manifestar que posicionamiento tiene usted al respecto y si voltea hacia su otro lado hacia la derecha bastante a la derecha va a encontrar a otro concejal que aún está involucrado en la misma causa por la que su compañero radical está preso por conformar así que si es por hacerse cargo podríamos todos juntos aunar esfuerzos y pedirle al señor intendente radical que nos heredó una hermosa gestión allá por el 2003 con chicos muertos en nuestra ciudad de Paraná con saqueo con lo peor con lo peor que hemos visto de estas políticas neoliberales que implementan hoy bueno el concejal quizás está de desacuerdo pero hubo muertes en la anterior gestión radical de Sergio Barisco y esa muletilla que tienen sobre tantos años que gobiernan los peronistas aquí en Paraná con esta gestión de Sergio Barisco la marca Barisco va a ser 16 años que gobierna la ciudad de Paraná así que también deberían hacerse cargo de los muertos que dejaron con la alianza del país debatado que tuvimos que reconstruir el tejido social hágase cargo como así también se pueden hacer cargo todos los concejales de Cambiemos de dar respuestas concretas a lo que sucede acá en el ámbito de la municipalidad de Paraná muchísimas gracias señor presidente a todos les vuelvo a pedir que no miremos para atrás sino para la Paraná del siglo XXI tenemos tres sesiones ordinarias en el barrio tómense el tiempo la misma concejal Zullani que presenta el proyecto manifiesta que en abril del año que viene recién se pondría en vigencia por favor tómense el tiempo para escuchar a las personas y a los vecinos de Paraná para ver definitivamente queremos progresar todos y Paraná claramente por responsabilidad de todo el mundo no importa allá tienen 35 años de atraso entonces denle la posibilidad a cada uno de hablar en el ámbito institucional que corresponde y ya tomen la decisión que cada uno tome después la sostendrá cuando vote pero denle lugar a que esto se repiense porque es un tema que se lo merece esa es la clara moción que trae esta propuesta que vuelva a comisión pueden hacer ya estuvimos en Córdoba en una reunión con el viceintendente de Córdoba este fin de semana y había cosas muy interesantes que me gustaría comentarles y una de esas era que lo hablé con el concejal Bertol en particular las comisiones itinerantes no el consejo con Cáceres también la comisión la comisión de deportes va a los clubes a trabajar los proyectos que tienen comisión para que los clubes de barrio aporten a los proyectos la perspectiva propia nosotros vamos a ir a ver a los vecinos de los barrios a sesionar podrían haber dos opciones o que la comisión de ordenamiento urbano y obras públicas y si quiere la comisión de legislación pueda escuchar a los vecinos aquellos que tengan la formación suficiente para poder expresarse esperemos que no sea un requisito sino a todos o hacerlo con el consejo en tu barrio en el espacio de voz y opinión ciudadana y en el espacio tómense ese tiempo es una solicitud encarecidamente porque lo que vayan a resolver ahora nos afecta a todos y nos afectan las proyecciones familiares y personales de toda la ciudad de Paraná no es una disputa entre bloques es una disputa de qué va a pasar en el futuro con la división territorial y política que va a tener nuestra ciudad así que sean generosos y respondan al servicio que tienen escuchen a los vecinos y después resuelvan y bueno cada uno en su momento va a tener que hacerse cargo pero de lo propio no de lo que hizo el colectivo de la UCR o el colectivo del PJ o el anteproyecto que votó el Senado y la Congreso Nacional sino de lo que cada uno de ustedes votaron después de escuchar a la ciudadanía especialmente para aquellos que no son parte de la Comisión de Obras Públicas ni de la Comisión de Legislación y Interpretación y que no son firmantes de este despacho y que no tuvieron posibilidad de estudiarlo porque no van a las comisiones porque no les corresponde entonces no tienen quizás y yo invito a muchos de los concejales que están acá a que sin leer me puedan decir qué es lo que están regulando que quieren votar hoy y dudo si pueden llegar a saber qué traen cualquiera de los 19 artículos de la legislación nada más y nada menos concejal Alberto le tiene la palabra señora presidenta siendo breve porque sinceramente mis compañeros de bancada han sido muy claros junto con la gente de la unidad de la Asamblea Ciudadana creo que nosotros todo el cuerpo nos tenemos que hacer cargo nos tenemos que hacer cargo del rol de concejal de que representamos a los paranaenses representamos el bienestar de ellos nosotros pensamos en una ciudad inclusiva y nosotros tenemos que responderle a los paranaenses aclaro esto porque ya en el tema de transporte también se hicieron comparaciones con otras ciudades y nosotros tenemos que responderle al usuario paranaense no al bonaerense que vive en los country de Buenos Aires no nos compete nosotros tenemos que responderle ahí cuando salimos a la calle al ciudadano paranaense al que cruzamos ahí me parece que es una excusa que no viene al caso porque justamente nosotros a quienes tenemos que responderle a nuestro ciudadano al que cruzamos de a pie simplemente agregar eso y pedir la votación nominal señora presidenta acompañan a la moción tres concejales concejal Sosa concejal Cora concejal Cáceres votación nominal para la vuelta a comisión de los proyectos a ver por favor por secretaría perdón la votación nominal ella pidió la tabla ya al principio la votación nominal de la tabla es ahora no del proyecto en sí perdón estamos en el orden no estamos en el orden del día estamos en proyectos presentados lo que se va a votar ahora es si este proyecto de que vaya a comisión vuelva a comisión el proyecto de la concejal Zubiani que se está ahora en el orden del día va a ingresar a tratarse también en el orden del día de hoy si no pierde cae en abstracto de bien en abstracto parece que tendrían que entenderse como se presentó como proyecto como se hace como proyecto presentado si hubiera un acuerdo a ver que se entienda esto es porque no hay un acuerdo este cuerpo en reiteradas oportunidades ha decidido volver a comisión sin votar tablas ha decidido volver a comisión los proyectos vamos a votar concejal Gainza vota para que vuelva para la tabla o no no mi voto es negativo concejal Zubiani mi voto es negativo concejal Llanes negativo concejal Zarazar concejal Gaitán yo voto para que vuelva a la comisión concejal Acevedo negativo que dijo concejal Acevedo por favor el micrófono negativo concejal Sosa concejal la comisión concejal que vuelva a comisión concejal vuelva a comisión ¿cuántos tenemos? 5 y 5 6 y 5 no pero aparte necesitan dos tercios igualmente también se podría haber acordado no se acordó pasa el expediente de la concejal Sosa a la comisión de obras públicas sabiendo sabiendo que en verdad cae en saco no chavas supuestamente va a estar votado esto potencialmente ¿sí? salvo que se deseche seguimos expediente 906 proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani declarando de interés social educativo y cultural la jornada economía social y equidad de género respuestas comunitarias para construir la paz con la disertación de la licenciada María Eva Sanz organizado por la Federación Entre Arena Mutualidades Colegio de Trabajadores Sociales y el Instituto Municipal de la Mujer de nuestra Ciudad a realizarse el 19 del 10 de 2018 ¿concejal Zubiani? Sí, primero para solicitar la rectificación del título de la jornada porque hubo un error no sé si pueden tomar nota sería buenas o nuevas masculinidades asignatura pendiente cambiar el patriarcado si le parece cuando la votamos a la norma voy a solicitar el tratamiento sobre tabla por la fecha en ese momento modificamos acompañan la moción de solicitud de tabla concejal concejal Llanes concejal Gaitán se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas se aprueba pasa el orden del día de hoy expediente 907 proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa por el cual se requiere la presencia en el recinto del señor secretario de servicios públicos Ricardo Frank a fin de informar sobre las características y regulación del funcionamiento del sistema de video vigilancia en la ciudad pasa a la comisión de legislación y a la comisión de servicios públicos pediente 908 proyecto de resolución presentado por la concejal Zubiani instando al DEM a incorporar dentro de la aplicación cuando llega a Paraná la información de las líneas frecuencias y horarios de circulación de los colectivos que cuentan con rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida pasa a la comisión de servicios públicos pediente 909 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani modificando la ordenanza 8615 sobre la habilitación funcionamiento control e inspección de locales e instalaciones complementarias donde se desarrollen actividades bailables y o espectáculos públicos de distracciones diversas sancionada el 31 de agosto 2006 pasa a la comisión de legislación y turismo sí concejal Zubiani si hablando hoy de escuchaba lo de los barrios privados sobre los terrenos de la toma es importante decir que esta ordenanza apunta a una modificación de la localización de lo que pueden ser boliches bailables lo que pueden ser bares salones de fiesta y demás teniendo en cuenta un pronunciamiento reciente de la cámara contenciosa de la ciudad de Paraná donde claramente después de un planteo judicial realizado por el propietario el señor Lafausi sobre esa propiedad por un permiso de uso no concedido en el año 2014 2015 no perdón 2014 inicia toda esta actuación y es importante un párrafo donde la la cámara dice claramente que hay que hay una contrariedad normativa entre lo que determina los usos el código urbano que es del año 2006 con una ordenanza que 6 o 7 meses después determina una localización distinta lo leo en los autoscrim S.A. municipalidad de Paraná sobre contencioso administrativo en fecha 28 de mayo la cámara dispuso es un párrafo de los tantos que tiene el municipio pudo advirtiendo toda la situación modificar prontamente la normativa que mencionaba específicamente la zona como lugar donde está permitido el uso para boliches bailables retornando al sistema que 6 meses antes y en forma global reguló el código urbano en especial conforme repetivamente lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación no existe derecho adquirido al mantenimiento de normas más allá del análisis sobre la eventual responsabilidad patrimonial si se dieran todos los requisitos que este exige frente al actuar lícito de la administración ¿qué queremos mostrar con esto? la ordenanza 8615 da la posibilidad de que se instalen en varios artículos se instalen confiterías bailables cubiertas confiterías bailables descubiertas confiterías bailables mixtas cantinas o comedores bailables y salones de fiesta en lugar donde el código urbano no permite ese uso después de 4 años salió un fallo donde por supuesto en una parte en contra del municipio porque no había modificado esta normativa con costas que pagamos todos los paranaenses por esta normativa contradictoria que creemos que es importante que se resuelva gracias ya está derivada la comisión de legislación y turismo expediente 910 proyecto de ordenanza presentado por la consejal Zubiani creando en la ciudad de Paraná el registro municipal de choferes mujeres pasa la comisión de equidad e igualdad de oportunidades expediente 911 proyecto de ordenanza presentado por la artículo 1º de la ordenanza 96 ¿como? ¿tengo la palabra? tienen la palabra quería consultar porque ayer en parlamentaria habíamos acordado que iba también a familia mujer niña y adolescencia porque es una temática de mujeres de choferes mujeres y era más específica la temática mujer que de equidad quería consultar si va también a esa comisión acabo de decir que no solo la comisión de equidad e igualdad de oportunidades ¿conseja suya? sí claramente la autoridad de aplicación que está propuesta en esta ordenanza es la Secretaría de Servicios Públicos si hubiese sido por ahí un registro de hombres hubiese pasado a esa comisión en estudio pero como es una comisión de mujeres pasa a la comisión de equidad del estudio la verdad nos sorprende por supuesto que es una atribución de presidencia pero no quiero dejar de decirlo que nos sorprende si hubiese sido un registro de choferes hombres hubiese pasado a la comisión correspondiente que tiene que ver con la autoridad de aplicación y con el contenido y la temática de la ordenanza choferes hombres también iría a equidad y igualdad de oportunidades no hay Secretaría de Hombres o sea y si fuera claro también si fuera solo de choferes capaz iría a servicios públicos expediente 9-11 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani modificando el artículo primero de la ordenanza 97-36 referente a la construcción de la escuela número 78 intendente Juan Carlos Esparza pasa a la comisión de obras públicas expediente 9-12 proyecto de resolución presentado por el concejal Bértoli solicitando al DEM realice mejoras en la calle Juan Garrigó entre Crisólogo Larralde y Juan Manuel Blanes de nuestra ciudad pasa a la comisión de obras públicas expediente 9-13 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bértoli creando el programa de prácticas responsables del deporte en el ámbito de la ciudad de Paraná pasa a la comisión de deportes expediente 9-14 proyecto de resolución presentado por el concejal Bértoli solicitando al DEM la colocación de franjas reductoras de velocidad con cartelería informativa de advertencia en inmediaciones del club atlético Paracao ubicado en calle Juan Báez 7-15 en nuestra ciudad pasa a la comisión de servicios públicos expediente 9-15 proyecto de decreto presentado por el concejal Cáceres declarando de interés del HCD la primer barrileteada nacional impulsado por mirartea y denominada bajo un cielo azul a realizarse el día 28 de octubre de 2018 en plaza mujeres entrerrianas de nuestra ciudad concejal Cáceres tiene la palabra sí señora presidenta para pedir el tratamiento sobre tabla debido a la fecha acompaña la moción concejal Díaz concejal Cora se pone consideración del cuerpo del tratamiento sobre tabla se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy expediente 9-16 9-16 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Cáceres creando en el ámbito de la municipalidad de Paraná el consejo municipal de control y auditoría de la obra pública respecto de esto les quería comentar que estaba es muy interesante lo que tiene también la municipalidad de Córdoba el consejo deliberante de Córdoba tiene una comisión de seguimiento del endeudamiento municipal es una comisión especial que trabaja justamente y considerando de los mil millones de pesos que el año pasado se aprobó de endeudamiento por el consejo deliberante genera el seguimiento de la obra pública creo que la concejal Fadel había hecho una propuesta cuando se aprobaron los 600 millones de pesos de endeudamiento que no sabemos si se tocó o no porque después para colmo no llegan los informes para ver que se afectara es muy similar a este proyecto pero es una comisión especial que se crea dentro del ámbito del consejo deliberante como una cuestión para tener en cuenta la comisión para el consejo municipal de control de auditoría de la obra pública pasa a la comisión de obras públicas expediente 917 proyecto de ordenanza presentado por el consejal Cáceres creando el programa oftalmológico y odontológico de la primera infancia en el ámbito de los jardines maternares municipales pasa la comisión de salud y hacienda gracias expediente número 918 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa disponiendo convocatoria pública para cobertura de cargos en el centro de monitoreo y videocámaras de vigilancia de nuestra ciudad de Paraná pasa a la comisión de servicios públicos y a la comisión de legislación si concejal Sosa tiene la palabra gracias no rápidamente porque es una situación que me ha preocupado muchísimo y me ha ocupado además cuando comenzamos a estudiar el tema de videocámaras de vigilancia para la ciudad de Paraná un centro de monitoreo que como ya nos tiene acostumbrado el intendente hace anuncios rimbombantes respecto de sus logros el logro aquí es nada más ni nada menos que la vigilancia de nuestra seguridad entre comillas por la por y para la seguridad entre comillas hemos empezado a leer como en todos los casos hay bibliotecas a favor y bibliotecas en contra de la videocámaras lo que sí creo lo que sí creo que es una cuestión de responsabilidad de este consejo deliberante y lo podremos debatir al cansancio es que no se puede dejar en manos de alguien que está doblemente procesado por una causa en donde está vinculada sospechadamente sospechadamente con una red de narcotraficantes dejar que decida quién va a estar y para qué a cargo de un centro de monitoreo de vigilancia para la ciudad a quiénes van a cuidar a quiénes van a vigilar para qué con qué fines como estoy muy preocupada señora presidenta y no sólo me preocupo sino también me ocupo acompaño este proyecto con otro que establece una convocatoria pública un llamado a concurso para quienes conduzcan para que quienes tengan no solamente como dice la concejal Suyani formación sino también que pueda ser una conducción responsable en un tema tan pero tan urticante para la ciudadanía de Paraná un concurso venimos a pedir señora presidenta un concurso público para que se conforme un equipo interdisciplinario que quede a cargo de este centro de monitoreo de video vigilancia para nuestra ciudad que tiene que estar seguramente por un experto en criminalística por un experto en accidentología vial tiene que haber abogados tiene que haber psicólogos tiene que haber que miren qué quieren mirar y para qué nada más ni nada menos creo que son dos cuestiones que podremos debatir al interior de las comisiones nada más y muchas gracias vamos a pasar a la comisión de legislación y a la comisión de servicios públicos expediente 919 proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa proponiendo enviar comunicación a miembros del SITU con el objeto de que pongan el análisis del nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros pasa la comisión de servicios públicos expediente 920 proyecto de decreto presentado por el concejal Cainza declarando de interés del HCD la 17ava edición del encuentro minibásquet Omar Arín Boeri organizado por el club atlético estudiantes CAE los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 en dicha sede concejal Gainza solicitar el tratamiento sobre tablas acompaña la moción concejal Chávez concejal subían y se pone consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad pasa el orden del día de hoy expediente 921 proyecto de resolución presentado por el concejal Gainza por el cual se solicita al DEM que a través del área correspondiente proceda a la reposición de luminarias dañadas y o quemadas y al reemplazo de las existentes por luminarias LED en las calles 1011 1309 y 968 del barrio Gaucho Rivero pasa la comisión de servicios públicos expediente 922 proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos solicitando al DEM que a través del área que corresponda dé cumplimiento a lo establecido por ordenanza 9448 creando el consejo municipal de seguridad ciudadana pasa la comisión de seguridad concejal Sosa yo voy a hacer una rectificación acá a todos a la gente disponiendo la convocatoria el proyecto de la concejal Sosa sobre la convocatoria pública para las coberturas de cargo en el centro de monitoreo de videocámaras yo le voy a mandar legislación y dice servicios públicos y es seguridad legislación y seguridad que tiene relación con el proyecto que presenta el concejal Ríos en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el consejo municipal de seguridad ciudadana que también va a la comisión de seguridad y también iría a la comisión de legislación para ver si se pueden trabajar de manera conjunta los dos temas vamos 29 23 pedido de informe presentado por el concejal Ríos sobre el detalle de boletos emitidos por categoría desde la implementación de la nueva concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná operada el 8 de julio del corriente año necesito 3 apoyos para el proyecto de Ríos concejal Cora Bertoli y Sosa se cursa expediente 924 proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos solicitando al DEM que a través del área que corresponda proceda a realizar la puesta en valor acondicionamiento y tareas varias en Plaza Sicilia y en el polideportivo Lomas del Sur ubicado en las calles Maestro Albardino Arroyo Cazuelas Rosario Bérea Peñalosa y de la revolución de 1890 de nuestra ciudad pasa a la comisión servicios públicos expediente 925 perdón proyecto de comunicación presentado por el concejal Ríos expresando el apoyo y acompañamiento de la familia Valenzuela Negro a Sabrina Gullino Negro Valenzuela y a la agrupación Hijos en la causa Messi que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacido en marzo de 1978 en Paraná pasa a la comisión de legislación expediente 926 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Suviani y Ríos propiciando la adhesión de la municipalidad de Paraná al proyecto cultural Banco Rojo pasa a la comisión de equidad expediente 927 proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos solicitando al DEM que a través del área que corresponda de prioridad al reemplazo de la brosa arrojada en calle Ricardo Balvin entre Salvador Caputo y avenida Sani así como el tramo de calle gobernador Ramón Miura desde avenida Jorge Niuberi hasta el final por un riego asfáltico ofrezado mencionado en el expediente 1616 2018 pasa a la comisión de obras públicas expediente 928 proyecto de resolución presentado por la concejal Cora instando al DEM para que a través de la unidad competente proceda al urgente bacheo en calle Cesario Quirós entre las calles Mario Monti y Celia Torra pasa a la comisión de obras públicas expediente 929 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos derogando la ordenanza 7961 sobre creación del sistema provincial de áreas naturales protegidas y adhiriendo a la ley provincial 10479 sancionada el 25 de abril de 2017 por la legislatura de Entre Ríos y promulgada el 5 de junio de 2017 pasa a la comisión de medio ambiente y de legislación expediente 930 proyecto de resolución presentado por la concejal Cora instando al DEM para que a través de la unidad competente proceda a la urgente señalización de la obra en construcción del puente de avenida José Hernández en su intersección con la avenida Alma Fuerte de nuestra ciudad pasa a la comisión de servicios públicos pediente 931 proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo declarando de interés social y de salud de la salud a la cuarta jornada de reflexión y debate de abuso sexual de niños niñas y adolescentes prevención del abuso sexual en la infancia herramientas y estrategias para padres y docentes a realizarse el 9 de noviembre en el centro cultural Juanel Ortiz de nuestra ciudad pasa a la comisión de salud expediente 932 proyecto de resolución presentado por la concejal Cora instando al DEM concejal por favor si usted nosotros pasamos si usted se demoró en pedir la palabra espéreme cinco minutos yo cuando la vea se lo pido si usted quiere la palabra se la concedemos si para pedir una reconsideración y que se trate sobre tabla el 933 931 perdón a la moción de tablas del expediente 931 quien acompaña concejal Suyan y concejal Salazar se pone consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas del expediente 931 se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy expediente 932 proyecto de resolución presentado por la concejal Cora instando al DEM para que a través de la unidad que corresponda proceda a la reparación y colocación de luminarias en calle Garrigó entre calle O'Higgins y Miguel David en nuestra ciudad pasa a la comisión de servicios públicos expediente 933 proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo declarando de interés social y deportivo el torneo de softball Esperanzas a realizarse los días 2 y 3 de noviembre del corriente en el club Casta de nuestra ciudad Concejal Llanes tiene la palabra para pedir tratamiento sobre tablas Acompañe la moción de tablas Concejal Suyan y Concejal Salazar se pone consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad pasa al orden el día de hoy Expediente 935 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz propiciando defender los intereses del comercio la industria el turismo y las economías regionales de las pymes a nivel local enmarcando a jóvenes empresarios y emprendedores entre 18 y 40 años Pasa la comisión de turismo y legislación Expediente 936 proyecto de resolución presentado por el concejal González declarando de interés municipal la realización de la sexta feria del libro a revisarse entre el 11 y el 15 de octubre de 2018 en nuestra ciudad Concejal Llanes tiene la palabra para pedir el tratamiento sobre tablas acompañar la moción Concejal Llanes Concejal Llanes Concejal Salazar se pone consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas se aprueba por Berto Lí Cáceres unanimidad a la bombilla es parte Concejal González en la nota de elevación del expediente 936 dice una cosa y en el proyecto dice otra cosa lo que vale es lo que dice el proyecto tiene por favor tomese el tiempo de tomar el proyecto para poder corregirlo para que cuando vaya a pasar el orden del día tengamos que votarlo ya esté corregido y lo lea exactamente tal cual como tiene que ser votado por sus pares así podemos avanzar en ese tema seguimos expediente 937 proyecto de decreto presentado por el concejal Díaz declarando de interés social y educativo a la capacitación gratuita y abierta sobre dominios y usos del suelo organizada por el centro de estudios inmobiliarios de Entre Ríos y disertada por Hugo Rubén González Elías abogado, docente y juez a realizarse el 25 de octubre en el salón FEDER de nuestra ciudad y en palabra el concejal Díaz gracias señora presidente es para solicitar la moción de tablas acompañan la moción de tablas concejal Llanes concejal Ainsa se pone consideración de acuerdo tratamiento sobre tablas se aprueba por concejales Sosa y Cora se aprueba por mayoría pasa por dos tercios pasa la orden del día de hoy expediente 938 proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora expresando solidaridad con la compañía ayuda ayúdame a mirar a favor del niño Renzo Oliva Concejal Cora tiene la palabra Gracias señora presidenta es visibilizar una situación que está sufriendo una familia paranaense y en particular un chiquito Renzo Oliva la campaña Ayúdame a mirar está buscando y apelando a la solidaridad de todos los paranaenses y entrerrianos que podamos aportar a una solución en su retinopatía del prematuro que tuvo y que lo tiene sin posibilidad de ver en este sentido hay un posible tratamiento en China y la familia está pudiendo darse estrategias comunitarias para obtener los recursos para llegar adelante con ese tratamiento y esa operación lo que nosotros le pedimos al consejo deliberante es que ponga a disposición sus herramientas de medios para visibilizar la cuenta bancaria de su mamá en la cual se espera el depósito de paranaenses de algún monto de dinero que pueda ayudar también pedimos que en aquellos medios de comunicación que reciban pauta oficial por parte del gobierno se pueda transmitir permanentemente esta campaña para que podamos ayudar a Renzo Oliva usted sabe señora presidenta que desde mi identidad partidaria me hubiese gustado que esto lo pueda resolver el estado lamentablemente hay decisiones políticas que a uno le preocupan mucho como que el ministerio de salud hoy sea una secretaría por eso dentro de lo que podemos y dentro de las estrategias que nos damos hoy queremos visibilizar esta causa que es Ayudame a Mirar para que Renzo Oliva pueda llevar adelante su operación y pedimos a todos los concejales de todos los bloques que difundan en sus redes sociales esta campaña para poder obtener el monto que se necesita para llevar adelante la operación gracias señora presidenta el pedido de tablas no va concejal solicito el tratamiento sobre tabla acompaña concejal Berto el concejal Sosa se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla se aprueba por unanimidad pasa el orden del día de hoy además está decir concejal que le provea al área de comunicación del consejo deliberante lo que necesite como para que ellos puedan colaborar expediente 939 proyecto de ordenanza presentado por el concejal González estableciendo un régimen de regularización de obligaciones derivadas de infracciones competencia de juzgado de falta y omisión de cánones de concesiones y derechos de cementerio pasa la comisión de legislación expediente 940 pedido de informes presentado por la concejal Cora en relación a la validez de la iniciativa presentada por el concejal del bloque de Cambiemos Emanuel Gainza denominada tarjeta mayor y su aplicación en el égido de nuestra ciudad concejal tiene estos tres apoyos Cáceres Sosa y Bértoli ah Gaitán se cursa expediente 9 expediente 941 pedido de informes presentado por la concejal Cora relacionado al desarrollo de la causa judicial conocida como mutual modelo que se encuentra elevada a la instancia de juicio oral y público necesito tres apoyos ah va a pedir la palabra tiene la palabra concejal Cora simplemente señora presidenta frente a una nueva a una nueva causa donde se eleva juicio donde la intendente Sergio Barico está involucrado nosotros ya habíamos pedido en la causa anterior la licencia y obviamente que se presente al frente a los concejales y nos diera explicaciones se suma una nueva causa más lamentamos que esto sea así pero hay que decirlo en este espacio y obviamente creemos que está haciendo méritos para tomarse esa licencia que nosotros entendemos en el marco de estar involucrado en tantas causas judiciales no representa por lo menos bien a todos y a todas las paranaenses así que en ese sentido va este pedido de informes tiene una serie de preguntas que nos gustaría que el ejecutivo las pueda responder gracias señora presidenta bueno nuestros tres apoyos concejal Cáceres concejal Berto y concejal Sosa y se cursa vamos a pasar a los proyectos sin boche concejal Janis tiene la palabra pido disculpas pero quiero pedir para reconsiderar el tratamiento sobre tabla del expediente 939 pido la reconsideración al cuerpo y es la ordenanza del tema de la moratoria que habíamos aprobado la vez pasada para agregar un par de ítems que habían faltado que habían quedado afuera yo le pido concejal usted y a usted concejal por favor si estén concentrados con la sesión o sea vamos a los expedientes tenemos que volver atrás y realmente queremos avanzar y terminar la sesión es lo único que hay que hacer si por eso pedí disculpas concejal González usted quiere fundar ese proyecto por lo menos para explicarnos de qué se trata sí señor presidente bueno primero decirle que fue un acto involuntario porque digamos creo que en este tema ni la concejal subía perdón que Janis ni yo hemos tenido yo estaba haciendo una consulta al señor Lendarro así que no no hay ninguna falta de atención o cosa pero en todo caso un pequeño error volvido digo por la la reprimenda que de alguna manera no hace entre comillas bueno quiero decirle que en realidad esto es un enmendar o agregar cuando se pensó en en la moratoria porque pudiera favorecer a los paranaenses respecto de las dificultades económicas que a veces se le presentan para muchos paranaenses poder cumplir con el con el municipio se omitió colocar algunos ítems que se entendieron debían haberse también alcanzado por eso agregamos en este proyecto los derechos de cementerio los cánones y también elementos del jugado de faltas que también no habían sido alcanzados en realidad era una enmienda o perdón un agregado que debimos la gente de AFIM cuando estuvo trabajando en eso había omitido y entonces nos pidieron que lo formalizáramos así que vuelvo a insistir es un agregado para completar lo que la moratoria alcanzaba esto es lo que se trataba muchas gracias primero por las dudas por el tema de la reprimenda parlamentaria no estaba planteado el tema de la tabla entonces los demás concejales no pudieron leer segundo al haber concesiones públicas dentro del ámbito de lo que usted quiere poner en moratoria considerando que se llamó a licitación a los concesionarios públicos y no podrían licitar si no tuvieran un libre deuda sería una cuestión muy oportuna y casual que salga sobre tablas hoy para poder volver a habilitar a quien no pagó los cánones de concesión para poder darle una nueva concesión nada más a modo de un ejemplo fácil para decir acá por lo cual requiere o sería por ahí prudente que el consejo del liberante se tome el tiempo para poder ver a quienes les concede quizás el cementerio naturalmente las personas con menos capacidad económica lo podríamos tomar quizás a cualquiera de todo lo que ha omitido pero por ahí a los concesionarios públicos es como que llama un poquito la atención o hace ruido sin perjuicio a lo cual se pone en consideración del cuerpo la moción de tablas acompaña la concejal subida y la concejal Gainza y se pone en consideración del cuerpo la tabla cuántos votos necesito y cuántos tengo ya está pasa el orden del día de hoy la concejal Cáceres tiene la palabra gracias señora presidenta brevemente al principio de la sesión la presidenta del bloque oficialista me manifestó la intención de como no se había hablado en la parlamentaria de pedir la tabla con este proyecto y le respondí lo mismo que acaba de decir usted parte de mis compañeros no votaron la moratoria es decir que por consecuencia no iban a votar esto y particularmente que si voté la moratoria pero la voté porque el oficialismo accedió a hacer reuniones con tesorería con la secretaría de hacienda donde se desaznaron algunas dudas pero creo que esto debería haber tenido el mismo tratamiento porque uno a ciegas a diferencia de otros bloques opositores uno trata de ser un poco más serio y saber a quién estamos beneficiando y a quiénes no por lo menos en estas cuestiones así que por eso nos lo acompañé a pesar de haber aprobado la moratoria muchísimas gracias seguimos con los proyectos sin boche concejal Díaz gracias señora presidenta son dos proyectos por los cuales también se va a pedir la tabla es un proyecto es de decreto de declaración de visita destacada a la selección masculina de fútbol para ciegos de Argentina los murciélagos al respecto obviamente los días 17 y 18 de octubre del corriente año estarán presentes en la ciudad de Paraná la selección masculina de fútbol para ciegos de Argentina más conocida como los murciélagos es la selección masculina representativa de Argentina de fútbol 5 en su modalidad adaptada para personas ciegas o con deficiencias visuales conocido como fútbol para ciegos y el otro pedido concejal discúlpeme en qué funda la visita destacada cuál es el fundamento le estoy consultando porque capaz a mí se me pierde pero creo que no tenemos categoría sí por decreto pero no por ordenanza de ordenanza no pero dentro de la ordenanza de personalidades y de las categorías que hay si está la de visitante destacado la de visita destacada la que se corrigió hace poco ¿en esa la funda? por eso el título era decreto de declaración de visita destacada está bien pero la ordenanza que ustedes sacaron que no sé si ya se promulgó si fue el proyecto de la concejal Sosa porque no está promulgada estamos en esa eso es lo que estoy preguntando en qué norma funda una cosa es la declaración de interés de la actividad otra cosa es la visita destacada si la está fundando en la nueva normativa entiendo yo que todavía no está promulgada está bien hubo otros casos también que se denominó como visita destacada y también se hizo un decreto la verdad que en este momento si usted me le pudiera dar uno que se votó la visitante pasa que la visita destacada siempre fue una atribución particular del ejecutivo municipal por eso no estaba generalmente hacía pero siempre siempre se hizo por son como facultades de presidencias ¿se entiende? no me parece mal lo que quiero decir es que no sé si tengo una norma para fundarlo porque entiendo yo que si lo incorporaron a la nueva norma donde se declaran las personas ilustres si lo hacen en base a esa a la norma no batida les estoy preguntando no tengo el proyecto al no tener el proyecto no puedo saber en base a qué lo hace no tiene el proyecto ¿qué hace? bueno entonces lo dejaremos para que se termine de promulgar la ordenanza y podamos no sé cuándo es la visita pero es la semana que viene y por qué no bueno tendría que decir es la declaración de interés de la actividad ¿cómo? de la actividad o si no pedirle al intendente Barisco que lo saque el tema es que la categoría en personalidad lo puede reformular y pedir declarar de interés la visita está bien entonces lo cambiamos y lo ponemos declaración de interés social y deportivo de la visita la actividad la actividad desconozco no tengo el proyecto justamente como es inboche le estoy preguntando para ver si usted me puede informar nosotros lo vamos a modificar entonces y lo vamos a ver bueno por favor le pido que lo redacte ahora para poder votar por me está diciendo Gustavo que acaba de llegar la comunicación oficial del intendente Barisco comunicando la promulgación Agustín acaba de avisar que está muy coordinado pero vale la situación del reconocimiento es pura casualidad pero no es mi papá es pura casualidad es casualidad es casualidad bueno se pone a consideración del cuerpo el ingreso al temario y el tratamiento sobre se pone a consideración del cuerpo el ingreso al temario y el tratamiento sobre tablas del proyecto señores concejales por favor señores concejales se pone a consideración del cuerpo el ingreso al temario y el tratamiento sobre tablas si van a votar ¿Tienen los votos? Sí No tiene los dos tercios No tiene los dos tercios A ver Puedo ingresárselo al temario pero no tiene la tabla Y bueno, concejal ¿Podemos seguir? Necesita nueve votos y no tiene Sí, pero no llega a los nueve votos No es que no ingresa al temario y lo tengo que pasar a la Comisión de Cultura pero no puedo, no tiene la tabla Necesita nueve votos Tiene ocho votos Lo que falta es Fadel Son nueve, concejal Son nueve Bueno, por favor, tiene otro tema para... Pasa a la Comisión de Cultura Otro tema para considerar el ingresado Sí, el otro proyecto era también el decreto de interés social el encuentro luces para el recuerdo en Paraná, edición 2018 Este es el tercer año en el cual nosotros pedimos esta declaración La finalidad del evento que se desarrollará es en el marco del mes mundial de concientización y conmemoración de los bebés fallecidos Prontamente, como una forma de recordarlos con amor y transformar el dolor en algo positivo según palabra de los organizadores Que año tras año la fundación era en abril sede Paraná Organiza este tipo de homenaje a nuestra ciudad Dicho evento tiene la duración de tres horas aproximadamente con una convocatoria anual de alrededor de 400 personas Durante el tiempo mencionado se realizan charlas y talleres finalizando el evento con un tradicional encendido de velas Esto tiene fecha a realizarse el 4 de noviembre del 2018 en el playón de Thompson por lo cual se invita también a la comunidad Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto Si va a se votar, se ingresa Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas No tiene... no llega Pasa a la comisión de... La verdad personalmente no escuché bien de qué se trataba Rápidamente, en dos palabras Ya lo comentó Pasa a la comisión de cultura Pasa a la comisión de cultura Consejal Llanes Gracias señora Presidente Y es para presentar un proyecto de ordenanza del cambio del nombre de una plaza del barrio Toma Nueva a pedido de los vecinos del barrio Toma Nueva Voy a presentarlo con las firmas de los vecinos que piden que el espacio público se encuentran entre las esquinas de calle El Bihuay y La Mojarra Pasa a llamarse Los Burices Hago la presentación nomás para que pase a comisión de nomenclatura Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario Por favor, se va a se votar Se aprueba por unanimidad Pasa a la comisión de nomenclatura Por favor, Gustavo, si lo podés conseguir Concejal Gainza tiene la palabra Gracias Presidente En este caso Para presentar Dos proyectos sin boche Ambos para incorporar al temario Y también para solicitar tratamiento sobre tablas En el primero de los casos Coincide con uno muy similar Que hemos aprobado hoy De autoridad del concejal Cáceres Que hace referencia al 28 de octubre Que también Entra, digamos, dentro del marco de la jornada Bajo un cielo azul Que tiene que ver con trastornos del espectro autista TEA Con tres ejes básicos Una jornada que va a realizarse En el parque botánico aquí en la ciudad Y en segundo lugar Una jornada con la misma temática Que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre A las 8 horas En el auditorio Juan Pablo II De la Universidad Católica Argentina En esta ciudad Así que les solicito Primero incorporación al temario Y en segundo lugar El tratamiento sobre tablas De ambos proyectos ¿Se pone en consideración del cuerpo El ingreso al temario ¿Me los puede pasar? Si me puedes pasar los proyectos El ingreso al temario De los tres proyectos Por favor, se me hace votar Dos proyectos Se aprueba por unanimidad ¿Cuál es el que pide tabla, concejal? ¿Se pone en consideración del cuerpo El tratamiento sobre tablas De los proyectos? ¿Se aprueba por unanimidad? Pasa el orden del día de hoy Consejal Alberto Tiene la palabra Sí, señora Presidenta Muchas gracias En este caso también Para presentar Dos proyectos sin boche El primero Un proyecto de decreto Declarando interés del cuerpo El trabajo integral De formación Que se viene desarrollando De hace muchos años En el club ciclista Hecho que deportivamente Favoreció En la participación De las categorías U15 U17 Y U19 En las instancias finales Del torneo argentino De clubes de básquet Han conseguido Salir campeones Las tres categorías A nivel provincial Un hecho inédito Para el básquet Y bueno Remarcar En este caso El trabajo articulado Entre padres Dirigentes Entrenadores Y bueno Sabiendo que La semana que viene El 20 Y el 21 De octubre Está el nacional De básquet Es que pido El tratamiento Sobre tablas Se acompaña Se pide La incorporación Al temario De tratamiento Sobre tablas Por favor Si va a votar Se aprueba Por unanimidad El concejal Díaz Pasa el orden Del día de hoy Segundo El segundo De un proyecto De ordenanza El cual No ingresó Al temario Porque estuve A la espera Estuve a la espera De la firma De los vecinos Para nomenclar Una calle La calle Llevaría el nombre Oscar Chapino Tengo el informe Catastral Y bueno Y la lista De firmas De todos los vecinos En conformidad Es para el ingreso Al temario Se trata En comisión Se pone En consideración Del cuerpo El ingreso Al temario Oscar Chapino Seguramente Usted lo conoció Concejal Ahí está Ingreso al temario Se aprueba Por unanimidad Pasa A la comisión De nomenclatura Concejal Cora Tiene la palabra Usted me ha pedido Para ingresar Ah Perdón Concejal Suyani Tiene la palabra Si es para Solicitar el ingreso De un proyecto De decreto Y el tratamiento Sobre tablas Declarando De interés social Y cultural La jornada En conmemoración Al 25 de noviembre Día internacional De la no violencia Contra las mujeres A celebrarse El 22 de noviembre Por la organización Civil Movimiento Barrial Asociación Civil Red Alerta Entre Ríos Asociación Civil Somos Paraná La subsecretaría De la mujer de Paraná Con la adhesión De la subsecretaría De la mujer De la provincia De Entre Ríos Y la CGT Regional Solicito El ingreso Y tratamiento Sobre tablas Se pone en consideración Del cuerpo El ingreso Al temario Y tratamiento Sobre tablas Se aprueba Pasa El orden El día de hoy ¿Algún proyecto Inboche más? Nada más Sí Una Digresión En realidad Más que nada Personal Acaba de ser Mamá Fátima Yugar Que muchos La conocen Dentro de este recinto Es parte del personal Nuestro Y acaba de nacer Hace un ratito Alfonsina Olgiati Con 3 kilos Y medio Así que nada Para mandar la saludación De todo el cuerpo Aprovechaba este contexto Porque es una buena noticia Para todos los que trabajamos Y la conocemos Este recinto Muy bien Felicitaciones Me alegro Que estén todos bien Sigo Proyecto No, no Falta Proyecto Proyecto de ordenanza Para tratamiento Según artículos 64 y 65 Del reglamento Para el régimen interno HCD Con prórroga adicional Vencida a 30 días Otorgada por sesión Concejal Ya les tiene la palabra Para mocionar el archivo Y omisión de lectura De los proyectos Se acompaña la moción La concejal Salazar Concejal Suyani Se pone en consideración Del cuerpo La omisión de lectura Y el archivo De los expedientes Se aprueba por Se aprueba Entonces pasan al archivo Los expedientes 4, 84, 2017 4, 90, 2017 4, 94, 2017 1, 7, 2017 10, 49, 2017 12, 84, 2017 78, 2018 88, 2018 92, 2018 93, 2018 117, 2018 119, 2018 187, 2018 Y 203, 2018 Proyectos de ordenanza Para tratamiento Según artículo 64 65 El reglamento interno De HCD Con plazo vencido De 60 días Concejal 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 Chánez Tiene la palabra Para emocionar La omisión De lectura Y prórroga De los archivos Acompaña la Omisión De lectura Y prórroga La moción De omisión De lectura Y prórroga Concejal 40, 2018 4, 45 4, 45 4, 59 2018 Y 4, 88 2018 Proyectos Archivados Con plazo Vencido De 60 días Según artículo 67 Del reglamento Para el régimen Interno De la HCD Concejal Tiene la palabra Para emocionar La omisión De lectura Y bueno El archivo Que ya estaba Planteado Acompaña la moción De omisión Concejal Salazar Concejal Caetán Se pone Consideración Del cuerpo Y se aprueba Por unanimidad Están archivos Los expedientes 75, 2018 4, 38 2018 4, 49 2018 4, 56 2018 5, 49 2018 Y 550 2018 Bueno Seguimos por El orden del día De la sesión Comisión de obras Públicas Para Concejal Ya necesitar Palabra Para emocionar La votación En bloque De los proyectos De resolución Decreto Y comunicación Del orden del día Del orden del día Acompaña la omisión De lectura De los decretos Resoluciones Y comunicaciones Del orden del día Concejal Suyani Gainza Se aprueba Por unanimidad Comisión de lectura Y votación en bloque Expedientes Entonces se van a votar Las resoluciones 583, 2018 606, 2018 632, 2018 634, 2018 637, 2018 729, 2018 638, 2018 638, 2018 638, 2018 462, 2018 Se pone consideración Del cuerpo Por favor De votar Se aprueba Se aprueba Por unanimidad El concejal Usted votó ¿No? Ríos Sí Bueno Ahora vendrían Las ordenanzas Las ordenanzas Comisión de legislación Interpretación El orden del día 191 Expediente 663, 2018 Proyecto de ordenanza Presentado por la concejal Zubiani Creando una comisión Revisora para el análisis De la vigencia De la normativa En el ámbito De la municipalidad Paraná A los efectos De establecer Cuáles son aplicables Actualmente Y cuáles deben ser Derogadas O modificadas ¿Una ordenanza? Bueno Es una ordenanza ¿Cuántos artículos Tiene? ¿Cuántos artículos Tiene? Se pone consideración Donde cuerpo en general El proyecto de ordenanza Por favor Se hace votar Se aprueba por Unanimidad Se pone en consideración Donde cuerpo en particular El proyecto de ordenanza Artículo primero Artículo primero Créase una comisión Revisora Concejal Ya le tiene la palabra Senar la omisión De lectura Del artículo Acompaña La omisión De lectura La concejal Zubiani Concejal Se pone consideración Del cuerpo La omisión De lectura Se aprueba por Bertoli Unanimidad Artículo primero Se pone consideración Del cuerpo Se aprueba Artículo segundo Se pone consideración Del cuerpo Concejal Sosa Se aprueba Artículo tercero Se pone consideración Del cuerpo Y se aprueba Artículo cuarto Se aprueba Artículo quinto Se aprueba Artículo sexto Se aprueba Artículo séptimo Se aprueba Artículo octavo De forma Queda por sancionar La ordenanza Que Crea una comisión Revisora Para análisis De la vigencia De la normativa En el ámbito De la municipalidad De Paraná Los efectos De establecer Cuáles son aplicables Actualmente Y cuáles deben Ser derogados O modificados Ordena el día 192 Expediente 516 Proyecto de ordenanza Presentado por el concejal Díaz Creando en el ámbito De la ciudad La semana del peatón La cual se realizará Todos los años En la semana Del tercer jueves De marzo Día de la seguridad peatonal Se pone consideración Del cuerpo En general El proyecto de ordenanza Se aprueba Se pone consideración Del cuerpo En parte Concejal Díaz Tiene la palabra Tiene una modificación Gracias señora presidenta Para pedir la omisión De la lectura Salvo el artículo 2 Que fue modificado Acompaña la omisión De lectura solicitada Concejal Zubiani Concejal Gainza Se pone consideración Del cuerpo A la omisión De lectura Y se aprueba Por mayoría Artículo primero Se pone consideración Del cuerpo Concejal Acevedo Está votando Se aprueba Artículo segundo La presente ordenanza Estará a cargo De la Secretaría De Servicios Públicos Y tendrá por objetivo Promover Dicha semana Con actividades Campañas Y capacitaciones Para concientizar A la población Sobre los derechos Y deberes Del peatón En la vida pública Se pone consideración Del cuerpo Por favor Si me hace votar Se aprueba Artículo tercero Solo Cáceres Se pone consideración Del cuerpo Y se aprueba Artículo cuarto Se pone consideración Del cuerpo Y se aprueba Artículo quinto Se aprueba Artículo sexto Se aprueba Artículo séptimo De forma Queda por sancionar La ordenanza Que establece En el ámbito De la ciudad Paraná La semana Del peatón El cual se realizará Todos los años En la semana Del tercer jueves De marzo Día De la seguridad Peatonal Orden del día 193 Expediente 576 Proyecto de ordenanza Presentado por la Concejal Zubiani Derogando La ordenanza 9130 Que establece La prohibición De establecimiento Y o formación De barrios privados Y o cerrados Y de clubes De campo Y restaurando Los artículos De la ordenanza 8563 Se pone consideración Del cuerpo En general Proyecto de ordenanza Dos, cuatro Se aprueba Se aprueba En general Se pone consideración Del cuerpo ¿Está pidiendo la palabra? Sí Tiene la palabra Concejal Sí Voy a solicitar La omisión De lectura ¿Cómo? De los artículos Gaitán votó Ah, pero habían pedido La votación nominal Perdón No, lo nominal No era Era para el otro proyecto No para este No es para este No es para este No es para este No es para este Está bien, perdón Ya está No, no Es que me está corrigiendo El secretario Que no era nominal La votación Que sea la palabra De Cristina No en esta Tengo Y si todo Condena Tenía el uso La palabra Sí Bueno, yo se la concedo No, ya me la había concedido Se la concedo No, ya me la había concedido Me interrumpieron Una vez más No, el artículo Es para hacer una modificación En el artículo 3 En el artículo 9 Y el corrimiento del 10 Solicito la omisión De lectura del resto Del articulado Porque lo tenemos En el temario Y solamente Mencionar Las modificaciones Del artículo 3 Y del 9 Son agregados A las modificaciones Que se realizaron En comisión Son agregados A las Sí, concejal Yo no sé Porque Yo estaba observando La votación nominal Pero no voté Este proyecto a favor Es decir El tema De la De los barrios privados Acaba de votar A favor En general No, bueno Porque nosotros Habíamos votado Anteriormente Si no Clarifíjeme Ese tema Del pase A comisión ¿En razón De qué Los votamos? Pero pasa Que no se aprobó El tratamiento Sobre tablas Del proyecto Por tanto No puede Queda De bien En abstracto Ese proyecto De la concejal El tema Es que sí Hay como una Pequeña incoherencia De su parte Al pedir Que vaya a comisión Y ahora estar votando En general El proyecto No, no, no Está bien Si no juez Intensión Tiene que pedir La reconsideración Yo pensaba Si pido Hago el pedido De reconsideración Y perdón Por la mala Interpretación De mi voto Pero yo No voy a votar A favor Bueno Entonces Si hay una Reconsideración Del pedido Del concejal Gaitán ¿Cuántos estamos En los votos? ¿Ahí se sale? 7, 7 Te voté Cristina Igual Igual Perdón Que quede Que quede constancia Que el concejal Gaitán Retiró su voto Por este error En general De proyecto Ordenanza Lo cual no significa Que tiene mayoría Igual el proyecto Es solamente Para que conste En acta Sí Interpretación Porque yo pensaba Que ya habíamos votado Pero bueno Está bien Entonces Sí, concejal Cora No, hacer una consulta Señora Presidenta Por lo menos Lo que yo tengo entendido Por reglamento Para ausentarse De una sesión Hay que pedir autorización Quisiera saber Si la concejal Silvina Fadel Pidió autorización Para retirarse O en este momento No está en el recinto Para que nos quede claro Nada más Digo, estamos jugando El destino de los paranaenses En algo importante Quiero saber Si le pidió autorización Para retirarse Yo no tengo autorización Pedida de la concejal Para retirarse Si fue al baño O es casual O es eso No le sabría decir Gracias Generalmente La concejal En verdad Son algunos Nomás Lo que consideran Sí, concejal Díaz Un mensaje Para preguntar Si se descompuso Le pasó algo Y se tuvo que retirar Así le contestamos A la concejal Está bien Concejal Ríos No, para aclarar Que Como no puedo hablar Yo hice señas Que pedí Incorporarme A la sesión Sí, sí, sí Incorporarse a la sesión No es un problema Digamos Nunca va a tener Un concejal Negada la posibilidad De incorporarse a la sesión Sí dice el reglamento Que tiene que autorizarse La salida Concejal Suyari Tiene la palabra Sí Doy mi moción Nuevamente A ver si se entiende Omisión de lectura De los artículos 1, 2, 4 5, 6, 7 8 Y la lectura Del artículo 3 Del artículo 9 Que se modifica Y corrimiento Hacia el 10 Acompañan la moción Concejal Suyari Concejal Gainz Concejal Yanez Se pone en consideración Del cuerpo La omisión De lectura De algunos artículos El corrimiento De otros Y la sustitución De los nuevos Del despacho De comisión Cierta Yo quiero manifestar Claramente No Espero que sepan Lo que están votando Porque conozcan La norma Yo personalmente Si me dicen Corro el 10 Saco el 5 Y pongo el 9 No sé Qué estoy regulando Yo Me parece que es Lo suficientemente importante Como para por lo menos Conocer la ordenanza Y saber Qué dicen Los artículos Que van a A votar Creo Suponer Que lo más Responsable Sería Tomarse el tiempo Cuando menos Para escuchar Lo que dice Cada artículo Pero bueno Por favor Entrando en esta cuestión Vuelvo a solicitar Que se vota Para ver Si hay conciencia De esto O no Porque nosotros Está desmembrado Hay un agregado Que se quiere hacer A lo que salió De comisión Y que ustedes Tienen en el orden Del día Dos Tres Cuatro Se aprueba La omisión Si Concejal Cáceres Tiene la palabra Si No Usted sabe que Sigo con la duda De que Por qué estamos votando Lo que estamos votando Ahora Porque está en el orden Del día No, no Pero cuál es la argumentación Porque la verdad Que hemos ido De que si Porque Bordé Quiero Bordé No quiero Porque si los peronistas Hicimos un nuevo código civil Pero por qué Por qué se trae al centro De la escena Cuál es la conflictividad Social que viven hoy Los paranaenses Como para abordar Esta temática En un contexto Que ellos mismos Argumentan de crisis De hecho El concejal El Gainz Ha tomado medidas Producto de no negar Esta crisis social Que tenemos Con heladeras solidarias Con tarjetas Para adultos mayores Con descuentos En cine Y en farmacia ¿Cuál es la conflictividad Que viene a resolver Votar esto Para que gente Que seguramente No está siendo afectada Por este contexto Social de crisis Económico y social De crisis ¿Por qué Lo estamos debatiendo? Es como que algo Traído de los Algo traído De los pelos Lo metemos acá Y ni siquiera Se han preguntado ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué deberíamos Estar debatiendo esto Habiendo tantas prioridades En ese contexto De crisis Que ellos mismos Argumentan Que existe Hoy por hoy Ni hablar Ni hablar Traer Un conflicto Que hoy No es tal En la ciudad Para nada En un estado De institución De institucionalidad Totalmente degradado Por lo que vivimos Asintiendo día a día De un estado municipal Sitiado por la policía Federal Donde las instituciones No gozan De prestigio Así que en ese sentido Yo me quiero preguntar Y reflexionar ¿Por qué estamos Debatiendo esto? Que nada tiene que ver Con el contexto actual Yo no sé Si alguien quiere Responder la pregunta ¿El concejal Sosa? No señora Más allá de Señora Presidenta Más allá de adherir A los conceptos Del concejal Cáceres Quiero Refuerzo La idea De que tiene que quedar En claro Quienes votaron A favor De los barrios Cerrados De la segregación De la gente De una cuestión Que es prioritaria Para esta gestión Evidentemente Por la premura De la votación Quiero que quede Claro Fundamentalmente La situación Del compañero Gaitán Que siendo un compañero Ocupando Ocupando Sosa Sosa y Cáceres Que son Pueden mocionar De nuevo Que este proyecto Se vote nominalmente No sé por qué No lo hacen En vez de No, no Este proyecto Necesito Tres concejales Que digan Que se vota nominalmente Y cada artículo Que se lea Queda registrado Como votó cada uno Gracias señora presidenta Para promover La votación Nominal De este proyecto Acompañan Tres concejales Concejal Ríos Bertoli Concejal Cáceres Se aprueba la moción Votación nominal Artículo primero Está votada La omisión De lectura Por tanto El sistema Sería Que El prosecretario Solo puede decir Artículo primero No porque la presidencia Está de acuerdo Y ustedes Cada uno Van votando En el orden Que se vaya entregando La palabra Así queda registrado En Se pone Consideración del cuerpo En particular Artículo primero Concejal Sueni Concejal Llanes Positiva Concejal Salazar Concejal Acevedo Positivo Concejal González Afirmativo Sosa En contra Cora En contra Cáceres En contra Ríos Negativo Positivo Bertolín Bertolín Negativo Díaz Positivo Artículos Artículos Artículo segundo Concejal Gainza Afirmativo Suyani Afirmativo Llanes Llanes Positivo Salazar Positivo Gaitán Concejal Gaitán Consejal Acevedo Afirmativo González Afirmativo Sosa En contra Cora En contra Cáceres Ríos Bertolín Díaz Positivo Artículo tercero Con la redacción Que se propone Dice Deroguese El artículo 124 Del capítulo Tercero Sección Segunda De la ordenanza 85-63 Concretamente Eso Obedece A que Esa disposición Del código Urbano Del año 2006 Está En contraposición Con disposiciones Del código Civil Si van a votar Concejal Gainza Afirmativo Suyari Afirmativo Llanes Positivo Salazar Positivo Gaitán Acevedo González Sosa En contra Cora En contra Cáceres Ríos Bértoli Díaz Positivo Artículo cuarto Se va a votar Concejal 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 Gainza Afirmativo Suyani Afirmativo Llanes Positivo Salazar Afirmativo Gaitán Afirmativo Acevedo González Afirmativo González Por favor Por favor Por favor Síganse Hablar en el micrófono Porque se les da la palabra Porque se les da la palabra Para que quede registrado Que votaron Porque se desgrava esta sesión Sosa En contra Cora En contra Cáceres En contra Ríos Negativo Bértoli Díaz Afirmativo Artículo séptimo Gainza Afirmativo Suyani Afirmativo Chárez Salazar Afirmativo Gaitán Nuevamente negativo Acevedo González Afirmativo Sosa En contra Cora En contra Cáceres En contra Ríos Bértoli Díaz Afirmativo Artículo octavo Gainza Afirmativo Suyani Afirmativo Llanes Positivo Salazar Afirmativo Gaitán Negativo Acevedo González Afirmativo En contra Cora En contra Cáceres En contra Ríos Bértoli Negativo Díaz Afirmativo Artículo nueve Concejal Suyani Tiene la palabra Se pide el reemplazo del artículo nueve y corrimiento del nueve original al diez y el artículo nueve quedaría redactado de la presente ordenanza entre la en vigencia el primero de abril del dos mil diecinueve Concejal Gainza Afirmativo Suyani Afirmativo Llanes Positivo Salazar Afirmativo Negativo Acevedo Afirmativo González Afirmativo Sosa En contra Cora En contra Cáceres En contra Ríos Negativo Díaz Afirmativo Artículo décimo De forma Queda por sancionar la ordenanza que deroga la ordenanza 91.30 que establece la prohibición de establecimientos de información de barrios privados y de clubes de campos y restaurando los artículos de la ordenanza 85.63 Perdón Concejal Ríos Puede retirarse Muchas gracias por su presencia Que se recupere pronto Vamos a las tablas Sí, Concejal Díaz Concejal Padre que se descompuso y que mañana va a presentar una nota informando de su situación Igualmente a los fines de todos por favor si van a pedir la autorización previa por lo menos al presidente Bloque para que Dictamen correspondiente Estas son las tablas Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza Queda una ordenanza Perdón Queda el último orden del día Números 194 expediente 644 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz creando en el ámbito de la ciudad de Paraná el plan de concientización y sensibilización turística Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza Se aprueba Se pone en consideración del cuerpo en particular Concejal Díaz tiene la palabra Gracias señora Presidente es para solicitar la omisión de la lectura articulada Acompaña la omisión la moción perdón la concejal Llanes Concejal Salazar se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por Concejal Acevedo mayoría Se pone en consideración del cuerpo en particular Artículo primero Se pone en consideración del cuerpo se aprueba Gainza se aprueba Artículo segundo se aprueba Artículo tercero se aprueba Artículo cuarto se aprueba Artículo quinto se aprueba Artículo sexto se aprueba Artículo séptimo de forma Queda por sancionar a la ordenanza que crea en el ámbito de la ciudad de Paraná el plan de concientización y sensibilización turística Me muero por saber lo que dice Ahora sí las tablas de los dictamen de comisión el punto 26 dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal modificando el artículo primero de la ordenanza 3265 relacionada con el ensanche de calle corriente de nuestra ciudad expediente 732 Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza Se aprueba por mayoría Se pone en consideración el concejal Llanes tiene la palabra Acompañan la omisión de lectura Acompañan la omisión de lectura la concejal Suyani y la concejal Gainza se pone en consideración del cuerpo en la omisión de lectura y se aprueba por Gaitán Acevedo mayoría se pone en consideración del cuerpo en particular del proyecto de ordenanza Artículo primero Gaitán la acompaña se aprueba Artículo segundo Se aprueba Artículo tercero de forma Queda por sancionada la ordenanza que modifica el artículo primero de la ordenanza 3265 relacionada con el ensanche de calle corriente de nuestra ciudad Sí, concejal Cáceres tiene la palabra Sí, señora presidenta no es que uno esté en contra de esta obra que seguramente va a ser la que marque la gestión de Sergio Barisco con sus 150 metros lineales de ensanche de calle corriente pero en esta sesión estuvimos asentando a que le dábamos un valor inobjetable a los informes de la dirección de jurídico y este proyecto tenía un informe de la dirección de jurídico que le marcaba que le marcaba una modificación ya que las donaciones de esos terrenos es facultad de este consejo deliberante la cual por eso uno no acompañó este proyecto y con esa misma vara jurídica con la que le dan objetividad a los informes y opiniones de la dirección de jurídica debería ser para con todos los proyectos iguales entiendo yo muchísimas gracias señora presidenta No le puedo responder porque justamente quien argumentó no se encuentra en el recinto en este momento sin pedir permiso tampoco para no ser mala solamente consejera seguimos con las tablas de los proyectos presentados expediente 901 proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa declarando de interés educativo y cultural al festival internacional de cine de Entre Ríos FISER organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno de Entre Ríos que se llevará a cabo el día 17 al 20 de octubre de 2018 en nuestra ciudad concejal Janes tiene la palabra para emocionar la votación en bloque y admisión de lectura de los proyectos del orden del día sobre tabla con excepción de los 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 proyectos de tabla ya votamos los días orden del día como perdón perdón sí de los proyectos presentados que tienen tabla perdón tabla de imboche ajá con excepción de los imboche o los imboche los pueden hacer bueno con los imboche y exceptuando el 936 que hay que modificar la resolución por decreto el 936 lo dejamos para votar la parte todos los demás proyectos de resolución comunicación y decreto que estén sobre tablas o imboche entrarían a votarse en bloque si las sesiones futuras también decime los números de los expedientes sería el 901 902 906 915 920 expediente expediente 933 936 lo omitimos y el 937 931 931 933 937 y no el 36 dijimos que lo dejamos afuera 937 por favor que por secretarías 938 y nada más porque el 939 sería ordenanza hasta el 938 bueno ingresan los proyectos imboche presentado por el concejal Gainza para la primera la declaración de la primera barrileteada nacional bajo el cielo azul imboche presentado por Gainza para la declaración de interés educativo de la jornada de actualización de autismo imboche presentado por Bertoli declaró de interés el trabajo integral de formación que viene desarrollando el club ciclistas con las categorías U15, 17 y U19 imboche de la concejal Zubiani declaró de interés el 25 de noviembre día internacional de la no violencia contra la mujer se pone en consideración del cuerpo la votación de todos los proyectos de decreto de resolución y comunicación citados por expediente tanto en las tablas como en los imboche se aprueba por unanimidad ordenanzas tablas ah, la 936 bueno, tenemos alguna ordenanza vamos a votar hasta que venga el concejal González que tuvo una temita que ya viene vamos a votar el proyecto de ordenanza bueno, ya está proyecto de ordenanza este es el expediente 939 proyecto de ordenanza estableciendo un régimen de regularización de obligaciones derivadas de infracciones competencias de juzgado de faltas y omisión de cánones concesiones y derechos de cementerio se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza se aprueba por mayoría se pone en consideración del cuerpo en particular concejal Llanes tiene la palabra para emocionar la omisión de lectura acompañe la omisión de lectura concejal salazar concejal gaitán se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura 2 4 6 se aprueba 7 artículo primero se pone en consideración del cuerpo se aprueba artículo segundo se pone en consideración del cuerpo se aprueba artículo tercero se aprueba artículo cuarto se aprueba artículo quinto se aprueba artículo sexto se aprueba artículo séptimo se aprueba artículo octavo se aprueba y artículo noveno de forma queda sancionada la ordenanza que establece un régimen de regularización de obligaciones derivadas de las infracciones, competencias de los juzgados de falta y omisión de cánones, concesiones y derechos de cementerio. Consejal González, vamos a hacer el último proyecto suyo de la declaración. Prosecretario, por favor, si puede informar. Consejal González. Se pone... Sanciona con fuerza de decreto, declara sed de interés del HCD la realización de la sexta feria del libro 2018, a realizarse en nuestra ciudad entre el 11 y el 15 de octubre. Listo. Se pone en consideración del cuerpo la modificación como decreto de proyecto originariamente presentado como resolución. Por favor, si me vas a votar. ¿Concejales Cora y Sosa están votando? No. Se apaga por mayoría. ¿Berto, listo? Bueno, hemos terminado la sesión y como un último aviso parroquial es el efecto de también celebrar y compartir una alegría para una persona empleada del Consejo Liberante, miembro de Diarios y Actas, Patricia Smith, por favor, se puede poner de pie. Quiero que si todos les pueden dar un aplauso. Esta es su última sesión porque pasa a jubilarse. Así que muchísimas gracias, Patricia. Los mejores deseos en esta nueva etapa, que la disfrute mucho, 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 mucho. Muchas gracias por todos. Bueno, siendo las 14.40 horas, damos por finalizada la sesión. Que tengan buenas tardes. Gracias.